Hola, Nasire. ¿Ya llegó Feride? No, se supone que iría a verte. Sí, pero no te pregunté eso. Dime si... Ya llegó. No. Dijo que iría por su vestido de novia contigo. ¿No la acompañaste? Está bien, está bien, entiendo. Hablamos luego. ¿Seguirá esperando? No, ya vámonos. ¿Y a dónde vamos? Sigue ese hombre. No entiendo qué es lo que le está pasando. Kemal no está, ya se fue. Sí. ¿Qué voy a hacer con él, Nasire? No entiendo qué es lo que le está pasando. No entiendo qué es lo que le está pasando. ¿Qué tal, Selim? Fride, hola, ¿cómo estás? Estoy ocupada con unas cosas. ¿Vas a tu casa? ¿Por qué no vamos a tomar un café? Debes estar muy emocionada. Hablaremos de la boda. No, gracias, Selim. Ya tengo mi vestido. Tengo que llevarlo a casa. Bien. Avísame si necesitas algo. Está bien, gracias. Nos vemos. Está bien, cariño. Está bien. Te voy a estar esperando. Quiero estar contigo. Está bien, seré paciente. Por favor, no te preocupes. No me importa tu gran día. Te extraño mucho. Ya quiero verte. Está bien, nos vemos. Está bien, te quiero. Apuesto que hablaba con Fride. Pero qué vestido más hermoso. Debes parecer una princesa. Fride, ¿te lo probarías ahora, hija? Nasir, estoy muy cansada, de verdad. Anda, hija, hazlo. Solo quiero ver cómo te ves con él. Es que fue un día muy agitado. Y si le pasa algo, creo que mejor no. ¿No podrías hacer eso por mí? Todos te van a ver con el vestido, menos yo. Está bien, de acuerdo. Me lo pondré. Anda, dame. Anda, muy bien. Muchas gracias. Ponte, lo iré por la señora Sure. Ahora venimos. ¡Muchas! 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 ¡Gracias! No, 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 hijo, no entres. Espera. Díganme, ¿qué sucede? Tiene puesto su vestido. Es mala suerte que la veas antes. Ay, por favor, nada sucederá. ¿De qué hablan? No se preocupen. Esperen aquí. Voy a entrar. ¡Kunait! Feride, le dijimos, pero... Tranquila, no podemos hacer nada. Feride, te ves muy hermosa, pero te falta algo. Pero, ¿y esto? Todo puede ser reemplazado. Excepto tú. Jamás lo perderé, mi amor. Ya sal de aquí, Kunait. No deberías verme con el vestido. Es de mala suerte. Anda. Feride, tú eres muy buena. Jamás tendrás mala suerte. Cariño, ¿dónde estás? ¿En verdad? Pero claro, hay muchas barreras. No es fácil que escapes. Ojalá pudieras venir. Te extraño demasiado. Pensar que ese hombre te va a tocar me molesta mucho. Pero me digo a mí mismo, espera un poco. Solo espera un poco más. Está bien, cariño. No te preocupes. Nos vemos aquí mañana temprano. Sí, mejor cuelga, para que no te vean. Te amo. Nos vemos. Nos vemos. No te preocupes. Gracias por ver el video.